Esto es un biofiltro que funciona en base a lombrices californianas. Lo que hacemos aquí es tratar el agua de desechos cloacales, se bombea, el agua hacia un filtro se riega sobre esa superficie que primero tiene acerrín, donde están justamente las lombrices, las partículas sólidas quedan atrapadas en el filtro, las lombrices lo comen, y hacia abajo, cuando sigue fluyendo el agua, hay un lecho de piedra con una colonia de bacterias que también hace su trabajo, y a la salida del filtro una luz ultravioleta que termina de cauterizar o matar alguna bacteria que pueda haber llegado a pasar. Básicamente es una solución a la problemática de la escasez de agua basada en la naturaleza, lo que se vale justamente de la misma naturaleza para tomar un agua que tiene cierta cantidad de partículas contaminantes y transformarlo en un agua apta para riego. Obviamente no estamos hablando de agua potable, sino de un agua que puede ser apta para riego, que tiene muchos beneficios porque tiene alto contenido de nutrientes, que cuando uno riega las plantas con esta agua crecen mucho más rápido que si la regara con un agua normal. Era un recurso que tenía una autorización de volcado al arroyo del Chato por sus características, lo que estamos haciendo acá es justamente en vez de generar el volcado al arroyo y que esa agua se pierda, es recuperarla para un uso común en la localidad como puede ser el riego forestal y también el riego de calles de tierra. ¿Cómo ha sido la gestión de esta obra? Esta obra se nutre del conocimiento de distintos actores, la Fundación Ambiente Argentino que nos viene acompañando en la gestión, Daniel Blando que es el que conoce, el que tiene el conocimiento técnico sobre el comportamiento de las lombrices, más el aporte de algunos técnicos y el aporte del conocimiento de obreros de Ideasabal, que todos pudieron aportar su conocimiento, pudimos concluirla y obviamente validar los resultados a través de análisis con la Universidad Católica de Córdoba y ahora también con el CEPROCOR para mostrarle a la gente, a la sociedad y a quien venga a visitar que es un agua segura, de que no es algo que nosotros estamos haciendo sin un sustento científico. Bueno, ¿cuáles han sido los costos y cuánto tiempo demoró la obra en llevarse a cabo? La obra tuvo un plazo de ejecución de 8 meses, a valor actual estamos hablando de 40 millones de pesos, lo que no hace una suma inalcanzable para un municipio, para una solución muy valiosa. La importancia es primero que nosotros no estamos usando ya agua potable para regar plantas, o para regar espacios verdes o para regar calles, estamos usando un agua recuperada. Y lo otro importante es que en Idazabal hay una experiencia que se desarrolló y que se sigue desarrollando, que puede ser tomada por otras localidades o ciudades de la zona y de la provincia, como una solución a un problema común para todos que es la escasez de agua. Bueno, ¿cuál fue por último el comentario de la Ministra al probar la obra, al verla, al evaluarla? Nosotros habíamos contado a Victoria sobre esto, todos sabemos que es la primera experiencia en la provincia de Córdoba y en el país, usando este tipo de tecnología para recupero de aguas cloacales, se había comprometido a visitarla, esperamos que ella estuviera en la agenda disponible, y aquí está felizmente cumpliendo también con su palabra de estar, acompañarnos en este momento, y como te digo, ella como Ministra, como portavoz de un gobierno, puede replicar esto para que esta solución llegue a otros lugares. Gracias.